A nuestro invitado, él es congresista del partido de la U, protagonista de la noticia, porque es el ponente alterno de esta reforma laboral. El señor Víctor Zarcedo, congresista del partido de la U, le doy la bienvenida en este momento a estas pantallas. ¿Cómo está? Buenas tardes, un saludo muy especial a todos los televidentes hasta ahora. Congresista Zarcedo, empecemos esta entrevista contándole a los televidentes de todo Latinoamérica. ¿En qué consistía la ponencia del gobierno nacional y en qué consiste la suya? ¿Cuáles son los puntos en los que difieren ambas ponencias? Nosotros veníamos adelantando unas mesas de concertación con el Ministerio de Trabajo, con los ponentes de todas las bancadas, en un ejercicio que a mí me pareció muy interesante. Infortunadamente el jueves anterior, cuando faltaban siete artículos por leer y presentar proposiciones, pues no se volvió a citar y el lunes con sorpresa encontramos una invitación de la coordinadora ponente para la erradicación de un texto que desconocíamos los ponentes. En ese orden de vida yo entendí el mensaje, vi mucha prisa y al final el partido de la U, en bancada, yo presenté el informe y decidimos presentar una ponencia alterna. ¿Cuál es la diferencia entre las dos ponencias? Usted bien se refería al recargo nocturno. Nosotros hemos planteado que se inicie a las ocho de la noche y que dependiendo cómo evolucionen las cifras de la economía, logremos bajarlo a las siete de la noche. En eso estábamos muy cerca de la propuesta del gobierno. Igual con el tema de los recargos dominicales, hoy están en el 75%, nosotros la propuesta no tenemos al 85%, con el gobierno habíamos hablado de gradualidad para llevarlo al 100% y allí no había mucha diferencia. Donde sí tengo que decir que tenemos serias diferencias es con el bloque de los derechos colectivos. A mí me parece que autorizar huelga en servicios públicos esenciales es inconstitucional. El artículo 56 de nuestra Constitución reza que se garantice el derecho a la huelga salvo en los servicios públicos esenciales. Y ese artículo está contenido en la propuesta del gobierno. Yo también tengo distancia frente a un artículo que quiere romper para mí una regla de la democracia. Y es que los sindicatos puedan decidir ir a huelga con una votación por debajo del 50%. Hoy eso es una mayoría simple. Lo que pretende el gobierno es que se vayan las minorías e impongan sobre las mayorías en una tercera parte una huelga. Eso es antidemocrático. El proyecto del gobierno busca que las MIPIMES tengan que asumir los mismos salarios, prestaciones y beneficios de convenciones colectivas de las empresas grandes. Eso lo único que hace es acabar con la competencia. Si yo quiero mañana desaparecer la competencia, pues simplemente leo los estándares y los pequeños y medianos que seguramente hoy están con unas condiciones convencionales y laborales, pues no podrán llegar a los topes máximos como reza el proyecto del gobierno. Nosotros de verdad pensamos que la reforma debe de ser equilibrada y justa para trabajadores y empleadores. Que la reforma debe responder a un contexto de recuperación económica y no ser un obstáculo para el empleo y la productividad económica. Me quiero detener en algo que usted dijo aquí en esta respuesta y quiero hacer una similitud con lo que sucedió con la reforma a la salud. Y era que se presentaba el texto y el gobierno decía, sí, 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 todo está ok, vamos a aprobar los cambios que ustedes como bancada nos están pidiendo. Y les devolvían el texto y los partidos decían, venga, pero no está reflejado lo que nosotros le pedimos en el texto inicial. Aquí está empezando a ver estos trazos nuevamente en la reforma laboral. Según lo que usted me cuenta, aparte como partido de la U que se acaba de declarar en independencia, ya lo vamos a tratar. ¿Qué otros son los puntos que usted dice como bancada no estamos de acuerdo? Yo quiero manifestar que en el trámite de las mesas de consenso, algunos artículos se modificaron y yo en eso quiero ser claro. Ahí en la mesa hubo artículos que se dejaron abiertos y hubo artículos que el ministerio a través de su viceministerio y el equipo técnico dijeron que iban a revisar y nos iban a responder. Mi molestia obedeció a que nunca recibí una respuesta y que me quisieron imponer un texto donde ni siquiera yo lo había leído y lo había autorizado. Por eso procedí y puse en consideración la ponencia del partido de la U. Lo otro que yo tengo que decir es que en el tema de la reforma a la salud hubo demasiados inconvenientes con la anterior ministra Carolina Corcho. Yo creo que el actual ministro ha establecido unos canales de comunicación que yo reconozco. De hecho, estamos votando en estos momentos la reforma a la salud. Yo me he ausentado de la comisión séptima para atender la invitación de ustedes. Regresaría al recinto. Estamos en estos momentos en la votación y hemos ido votando unos artículos que son producto del consenso y de las proposiciones hechas por los partidos, incluido el nuestro. Congresista, gracias por demás de haberse ausentado y estar respondiendo esta entrevista. Ya que hablamos de comisiones, una pregunta desde toda mi ignorancia. ¿Las reformas del gobierno siempre tienen que pasar en la comisión séptima o cada una va a una comisión distinta? No, eso depende del tema. Los temas que se abordan dependen de ello para ir a las comisiones y depende también si son constitucionales o no. Me explico. Coincidencialmente, las reformas sociales han llegado a la comisión séptima porque es la que aborda los temas sociales. Nosotros en la comisión séptima nos toca abordar los temas laborales, de vivienda, los temas de salud y los temas de deporte. Y por eso en la comisión séptima de la Cámara están radicadas hoy la reforma a la salud y la reforma laboral. En la comisión séptima del Senado hoy se le está dando trámite a la reforma pensional. Entonces, el gobierno elige en dónde la radica. Y en este caso, pues hay dos reformas que son de gran calado que están en estos momentos en curso en la Cámara de Representantes. Eso depende del tema. Por ejemplo, la comisión séptima aborda temas de educación y de comunicaciones. La primera aborda los temas constitucionales y así la tercera aborda los temas económicos. Le toca el estudio del presupuesto, de las adiciones y por supuesto le corresponde también analizar el plan de desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, otra pregunta. Esta declaración de independencia de la bancada y del partido de la U de la coalición de gobierno. Hablemos de eso que fue noticia la semana pasada. Nosotros como partido, pues luego de la decisión del presidente de romper la coalición, veníamos estableciendo un análisis de hacia dónde tomar. Tengo que decir que la directora del partido ha sido garante de que esa discusión se diera en el mejor de los tonos y además que todos tuviéramos la oportunidad de expresarlo. Y yo tengo que decir que varios sectores del partido, varios congresistas, éramos amigos de ir a la independencia. Incluso fuimos amigos de la independencia desde la primera decisión que se tomó de ir al gobierno. Pero esa es la democracia. Habían otros compañeros de Cámara y Senado que querían mantenerse en el gobierno y otros nos pidieron que esperáramos. La verdad es que nosotros hicimos varias bancadas, analizamos la situación y tomamos la decisión de irnos a la independencia. ¿A la independencia qué quiere decir? Que nosotros vamos a seguir con el mismo papel que hemos tenido desde que inició esta legislatura, desde que inició el periodo, desde el 20 de julio. El partido que más ha presentado proposiciones no solamente en la reforma a la salud y ahora si usted ve la ponencia alterna en la laboral, da cuenta de que desde la reforma tributaria nosotros le entregamos un documento técnico al presidente donde establecíamos cuáles eran las diferencias de esa reforma que se aprobó en su momento. Nosotros hemos tenido el mismo comportamiento. Nosotros no podemos ir al vaivén de sectores radicales, bien sea del gobierno o de la oposición. Nosotros tenemos un gobierno de centro que lo único que quiere es tener una responsabilidad a la hora de votar reformas de gran calado social y que nosotros hemos insistido en que no podemos derrumbar lo que se ha construido la experiencia sino intentar corregir lo que no funciona de los modelos, en este caso de salud y laboral. Señor congresista Víctor Salcedo, sé que tiene que volver en este momento a la Comisión Séptima. Le deseo feliz almuerzo y muchas gracias por haber estado con nosotros estos momentos de su tiempo. Un saludo muy especial, gracias por la invitación y por la oportunidad y esperamos no ser inferior a la responsabilidad que nos han delegado los colombianos. Un abrazo. Gracias. Un saludo.